Muy buenos días a todos y a todas. Expresidente Piñera, presidente de Fundación País Digital, Eduardo Pelayo Covarrubias, Eduardo Vitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, amigos y amigas. Gracias. Antes de iniciar mi presentación voy a recoger el guante de lo que me acaba de decir Pelayo Covarrubias y dentro de los próximos días vamos a reconvocar al Consejo Público-Privado que nos ayudó en la creación de la hoja de ruta de manera de poder trabajar juntos cuáles son esos proyectos, esas visiones que serían emblemáticos y que ayudarían a promover el desarrollo digital de Chile de manera más acelerada. Así que, guante recogido. Sin perjuicio de la cual, quiero contarles además en lo que hemos estado trabajando desde el Ministerio de Economía en términos de claves y desafíos que tenemos por delante para el desarrollo de la economía digital en Chile. Creo que es redundante este micrófono. ¿Aló, aló? Ya. Gracias. Economía digital. Una imagen para provocar un poco sus pensamientos. Esta es la sombrería Girardi hace 100 años atrás. Una línea de manufactura muy tradicional con poco valor agregado. Esta es la sombrería Girardi hoy, el espacio IF, un espacio de co-works donde cada computador es una empresa, donde el valor agregado que está dándole cada uno de esos emprendedores a su trabajo es mucho mayor de lo que se hacía en la sombrería Girardi hace 100 años atrás. Pero aún así, tenemos muchos desafíos por delante. Nuestro país necesita una transformación productiva profunda. En Chile, el ciclo de los commodities, de exportación de recursos naturales está llegando a un fin. Necesitamos agregar valor a nuestras producciones, necesitamos transitar a la economía del conocimiento. Y esto necesitamos abordarlo desde distintas perspectivas. Y desde el Ministerio de Economía tenemos cuatro claves para poder avanzar en este sentido. La primera, en la promoción de la confianza. La segunda, abordando la economía colaborativa, facilitando el emprendimiento y creando valor para las pymes. Y por último, potenciando las nuevas industrias. Me quiero referir en particular a cada una de estas líneas. El desarrollo del marco normativo nacional se ha quedado atrás respecto al avance tecnológico. Y Chile es un país eminentemente legalista. Y de las autorregulaciones o avanzar más allá de la norma realmente no es algo que aún haya dado todos los frutos necesarios. Y por tanto, como Estado, tenemos el deber de avanzar regulatoria y legalmente en ciertos ámbitos que potencien la economía digital. Quiero referirme en primer lugar a protección de datos. Todos los que estamos aquí sabemos muy bien que para la economía digital se desarrolle y podamos avanzar. Es clave que podamos fortalecer la protección de datos. La confianza del usuario en el mercado digital, en el comercio electrónico, pasa necesariamente porque confía en que sus datos están bien protegidos y resguardados. Como se puede ver en el mapa, Chile se ha estado quedando atrás respecto a algunos países de la región. Y si bien tenemos algunas garantías en cuanto a derechos y principios generales en el tratamiento de datos, la verdad es que estamos muy atrasados en reglas de transferencia internacional de datos y esto es clave para poder abrir el comercio de los datos, la transferencia internacional de datos, abrir oportunidades de servicios de offshoring, entre otros que son claves para el desarrollo de esa industria. Por otra parte, en el régimen sancionatorio no hay sanciones claras, son poco efectivas, los procesos judiciales son largos, tardan demasiado tiempo y no tenemos una autoridad de protección de datos que vele por el funcionamiento correcto del sistema. Hasta que todo ello no ocurra, la verdad es que es muy difícil que podamos desarrollar en mayor medida el comercio electrónico, la economía digital y por tanto esta es una urgencia país, que se ha estado abordando desde distintos ámbitos a través del Ministerio de Economía en conjunto con otros ministerios. Estamos, por ejemplo, trabajando en un comité interministerial de ciberseguridad para el desarrollo de una política nacional de ciberseguridad liderada por el Ministerio del Interior. Estamos trabajando en el Ministerio de Economía en un barómetro y una campaña de protección de datos porque gran parte del desafío pasa por la educación a los ciudadanos. Estamos trabajando en un código de buenas prácticas en materia de protección de datos que esperamos que la industria pueda adoptar y anticipadamente pueda ir implementando la regulación que se necesita para desarrollar la protección de datos de cara a los ciudadanos. Tenemos un proyecto de ley de protección de datos que está siendo discutido al interior del gobierno y que la Presidenta Bachelet ha puesto como parte de su agenda de prioridad y transparencia, dándole transparencia a los negocios en particular. Y por último, estamos constituyendo esta tarde un Consejo Asesor de la Sociedad Civil que concediera también a las empresas para la protección de los datos personales. Por una parte, protección de datos como base para avanzar en comercio electrónico y economía digital. Pero por otra parte, también desde el Estado, la obligación de impulsar el desarrollo del comercio y la economía digital a través de poner ciertos desafíos. Y uno de esos desafíos es la incorporación de la firma electrónica obligatoriamente para todas las empresas, de la facturación electrónica, perdón, obligatoriamente para todas las empresas a partir de enero del año 2016. Y aquí tenemos un problema, porque básicamente hoy día, de acuerdo a la última encuesta Longitudinal de Empresas del 2015 desarrollada por el Ministerio de Economía, 85% de las firmas de las empresas en Chile no tienen firma electrónica, un 10% cuenta con firma electrónica simple y solamente un 1% tiene una firma electrónica avanzada. Por tanto, la realidad de incorporación de la facturación electrónica hoy día se ve como un gran desafío mirado hacia las obligaciones que nos va a imponer impuestos internos hacia fines de año. Y esta realidad es aún más, esta problemática es aún más profunda cuando se mira el tamaño de empresas, donde solamente un 87%, donde un 87% de las microempresas no tiene firma electrónica, pero lo que es más grave aún, 43% de las grandes empresas tampoco la tiene. Por tanto, aquí, en este diagnóstico, tenemos que avanzar en forma decidida. ¿Y qué estamos haciendo desde el Ministerio de Economía para abordar estos desafíos? Primero, estamos trabajando en un proyecto de ley de pagos móviles. Estamos trabajando en un estudio de adopción de firma electrónica de manera de poder identificar las causas de por qué esto no ha avanzado con mayor aceleridad y, por tanto, qué podemos hacer para apurar ese proceso. Estamos trabajando en la facilitación del uso de la firma electrónica en conjunto con las entidades acreditadoras de forma de incorporarle tecnologías como biometría o firmas móviles que faciliten el acceso a esta tecnología de parte de los usuarios. Estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la homologación del convenio de Al-Adi para que las firmas extranjeras se puedan reconocer en Chile. Y, por último, estamos trabajando ya en segundo trámite legislativo en la ley de firma electrónica que es liderada por el Ministerio de Hacienda. En segundo lugar, como una de las segundas claves que necesitamos avanzar decididamente en materia de desarrollo digital, tiene que ver con abordar nuevos modelos de la economía colaborativa. Hoy en día, como nunca antes, la economía colaborativa está tomando un rol protagonista en el mundo. Y si vemos las cifras, en el 2013, no alcanzo a ver el número, pero creo que son alrededor de 215, 215, no, 15 mil millones de dólares, o sea, 15 billones de dólares en el 2013 representó la economía del sector colaborativo versus 240 millones de dólares, mil millones de dólares, que ha representado la economía tradicional. Sin embargo, se espera que esta evolución vaya, que esto evolucione, y básicamente la economía colaborativa y la economía tradicional compartan mercados en posiciones iguales de aquí al 2025, o sea, son 10 años más, no es mucho tiempo. Respecto a qué tipo de crecimiento se espera que tenga la economía tradicional, vemos que no van a crecer entre más de un 2 o un 5%, estamos hablando de arriendo de autos, arriendo de libros, videos, juegos, películas, bed and breakfast, hostales, arriendos de equipamiento, van a tener un crecimiento bastante moderado. En comparación con lo que se espera que tengan el crecimiento las economías colaborativas, como por ejemplo el streaming de videos y música, el car sharing, los arriendos de casas, la contratación de personal en línea, el crowdfunding, que se espera que tenga sobre el 63% de crecimiento hacia el 2025. Esto representa tremendas oportunidades para nuestro país, que hoy día solamente tiene alrededor de 4 millones de dólares en lo que es economía colaborativa en total. ¿Qué estamos haciendo en este sentido para apoyar el desarrollo de esta economía colaborativa? En primer lugar, estamos trabajando con el Consejo de la Economía Social, donde se han congregado las economías de las empresas B, las cooperativas, las asociaciones gremiales, el comercio justo, y entre ellos, que son la esencia, la base de la economía colaborativa en nuestro país, tenemos un plan de acción para avanzar decididamente en ciertos ámbitos. Una de las propuestas que sale también de ese Consejo tiene que ver con el proyecto de ley de empresas de base social. Este proyecto de ley será puesto en consulta pública dentro de los próximos meses, y esperamos que esto fomente no solamente el cooperativismo y el desarrollo de mayor cantidad de empresas B, sino que además las apoya, las acompaña y fortalezca este sector de la economía. Estamos trabajando en un proyecto de ley para el emprendimiento vía crowdfunding, y estamos trabajando además a través de Corfo en distintos modelos de trabajo, como por ejemplo es la creación de espacios de co-working a lo largo del país. Pero también la economía colaborativa tiene ciertos desafíos. Algunos de ellos tienen que ver con cómo aseguramos el cumplimiento de la legislación local, cuando la mayor parte de estos desarrollos y estos negocios están ocurriendo en un ambiente virtual, cómo aseguramos la protección efectiva de los consumidores que adquieran los productos que finalmente les llegan, y cómo ayudamos a crear mayores confianzas para que todo ese sistema se desarrolle. Y aquí tenemos un desafío país, porque si vemos que en Chile, de acuerdo a las encuestas de los países de la OCDE, solamente un 13%,